Andrés, para el profe Emilio Soto, se llama El Cisne ¡Vámonos! Se dice Allá en la noche callada Para que se oiga mejor Amame mucho, que ya se amo yo Amame mucho, que ya se amo yo No creas que porque canto Tengo el corazón alegre Amame mucho, que ya se amo yo Amame mucho, que ya se amo yo Yo soy como el pobrecinde ¡Ay sí! ¡Ay no! Yo soy como el pobrecinde Que cuando canta se muere Amame mucho, que ya se amo yo Amame mucho, que ya se amo yo ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 Morena de hojas son negros Párpados pasenadores Amame mucho, que ya se amo yo Amame mucho, que ya se amo yo Yo quiero formar contigo El nido de mis amores Amame mucho, que ya se amo yo Amame mucho, que ya se amo yo Yo soy como el pobrecinde Yo soy como el pobrecinde ¡Ay sí! ¡Ay no! Yo soy como el pobrecinde Que cuando canta se muere Amame mucho, que ya se amo yo 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 Continuamos con él Otra melodía